Hola, hola niños y niñas, espero que estén bien en sus casitas y otra vez nos encontramos aquí para seguir aprendiendo en nuestra clase de educación artística. Esta semana la guía viene con el tema el papel picado. ¿Qué es el papel picado? Es una técnica que consiste en recortar un tipo de papel, principalmente el papel de china. Se hacen recortes que marcamos, pueden ser con un lápiz o nos dejamos guiar simple y sencillamente por nuestra imaginación realizando unos cortes en el papel cuando se le ha hecho un doblez, el cual por la alta cantidad de huecos que deja nos formará la figura. En El Salvador el papel picado forma parte del patrimonio indígena de los pueblos de Izalco ubicados en el departamento de Sonsonate. Este día nosotros vamos a aprender a realizar los dobleces y el corte que lleva la técnica del papel picado. Los materiales que vamos a utilizar para esta clase es un pliego de papel china, una tijera y un lápiz. Dentro del proceso lo primero que tenemos que hacer es doblar bien el papel asegurándonos que todas las esquinas casen perfectamente. Solamente vamos a utilizar la cuarta parte de todo el pliego. Vamos a realizar un corte. Esta es nuestra parte que vamos a utilizar. El siguiente paso será doblar el papel por la mitad. Siempre teniendo el cuidado que las esquinas vayan conectadas perfectamente. Cuidaremos este ángulo para no perder de vista nuestro lado que está unido. Realizamos otro doblez. Formaremos una especie de cono. y será del lado que vamos a recortar aquí abajo. Siempre cuidamos esta esquina y nuevamente realizamos este doblez. formamos estos niveles así y será del lado que vamos a recortar aquí abajo. Este lado no. Este sí. Podemos marcar las formas con el lápiz. y comenzaremos a cortar. Ahora abriremos nuestro papel. y esta es la forma que hemos obtenido. Puedes practicar esta técnica en páginas de papel periódico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!